Dos peregrinos muertos y doce lesionados fue el saldo de un accidente en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 8 de la estación de la Virgen en los límites con el Estado de México. De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor de una camioneta que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, envistió un grupo de 30 peregrinos originarios de Acatzingo, Puebla, que iban de regreso a San Sebastián Villanueva, su comunidad de origen. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como integrantes del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, atendieron el reporte. Los peregrinos heridos fueron trasladados al Hospital Quirós del Valle de Chalco, así como al Issste de Zaragoza. Cuatro de ellos se reportan como graves. Cabe mencionar que el conductor de la camioneta fue detenido por elementos de la Guardia Nacional. Un elemento de la Policía Estatal en Coapiéxtla, Tlaxcala, murió en un accidente en Huamantla. Los hechos ocurrieron en la carretera federal México-Veracruz, a la altura del kilómetro 145. El joven de 29 años de edad, que presuntamente iba a exceso de velocidad, perdió el control de su unidad y se impactó contra la parte trasera de un autobús, perdiendo la vida en el lugar. Cuerpos de emergencia acudieron al punto para atender el hecho. Más tarde, personal del Servicio Médico Forense hizo el levantamiento del cuerpo. Dos personas lesionadas fue el salto de un accidente ocurrido en la carretera federal México-Veracruz, a la altura de Apisaco, Tlaxcala. El conductor de un auto particular perdió el control de su vehículo y se impactó contra un tractocamión. Servicios de emergencia se arribaron al punto para rescatar a un hombre y a una mujer, que habían quedado prensados. Posteriormente, fueron trasladados a un hospital para su valoración. La circulación se vio afectada mientras se realizaron las maniobras necesarias para el retiro de las unidades dañadas. Cuatro personas lesionadas fue el salto de una volcadura en Avenida Nacional Norte y Periférico Ecológico en Puebla. De acuerdo con las primeras investigaciones, la falta de precaución por parte del conductor hizo que perdiera el control de su auto, provocando el accidente. Elementos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para realizar el rescate de las personas que habían quedado prensadas, para luego trasladarlas a un hospital. Más tarde, con apoyo de una grúa, fue retirado el vehículo afectado. Una persona resultó lesionada en una volcadura en cúmulo de virgo a la altura de la vía Tlixcayotl, en Puebla capital. El conductor de una camioneta de una empresa de pinturas perdió el control de la unidad, provocando el percance. Al lugar llegó el cuerpo de emergencias para brindar los primeros auxilios al herido y luego lo trasladaron a un hospital para su valoración médica. El paso en la vialidad se vio afectado mientras fue retirada la unidad involucrada. Joali González, Noti13.